Bueno, entonces la invitación es para que ustedes seleccionen un repertorio básico, sencillo. Bueno, pues cada uno tiene sus gustos, sus preferencias y cada uno se conoce. Como decían los griegos, conocete a ti mismo. Bueno, entonces usted ya debe saber a estas alturas en qué nivel va, pues de acuerdo con su proceso, su estudio, su práctica. Entonces escuchen, seleccionen repertorio, pero yo les recomiendo a quienes recuerden que este es un curso progresivo, no olviden que este es un curso de nivel iniciación básico e intermedio. Entonces quienes vayan avanzado, pues adelante maestros. Por ejemplo, para quienes van así a un nivel pues gradual de menos a más, a ver qué se me ocurre. Por ejemplo, hay boleros como... estamos en do mayor, ¿cierto? Pues de primero y de quinto grado, ¿no? Sencillo. Solamente una vez. Ahora, la mano derecha, aprovecho para decirles eso, es la que determina un poco la dinámica, la rítmica, ¿no? En esto pues jueguen. ¿Qué es jueguen? Que no toquen todo el tiempo así. Bueno, si usted quiere hacerlo, ok, no hay problema. Pero en esto estéticamente, en el arte, pues se utilizan herramientas de pues combinar, de variación también, ¿no? Eso enriquece mucho porque, pues todo el tiempo esto, la monotonía, como que a veces aburre un poco, ¿no? No quiere decir que esté mal. Entonces, por ejemplo, solamente una vez. Amén la vida. 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 Bueno, entonces empiecen a jugar con otra figuración, ¿no? Y rompen un poco, miren que ya no estoy haciendo... Esto lo determina la mano derecha. Entonces jueguen porque ustedes ya saben tocar. Lo importante es también llevar la métrica, o sea, un, dos y contar los acentos. Ya lo otro, pues si usted juega, ya sabe que es a tiempo, que es a contratiempo. Pues yo no les he explicado eso de síncopa, pero síncopa es... Bueno, a ver, aprovecho un poquitico les digo. Está relacionado un poco con el contrapulso del contratiempo, ¿cierto? Miren lo que es un contratiempo. El que hicimos ahorita. Un, dos, tres, cuatro. La síncopa viene de ahí, es decir, de acentuar el tiempo débil, pero prolongarlo hacia el fuerte. Entonces, esto es síncopa. Bueno, de pronto alguien no lo puede entender así muy fácil, pero es decir que el tiempo débil, o sea, este que estamos tocando, que es muy corto, ahora vamos a prolongarlo, o sea, extenderlo. Es decir, un, dos, tres, cuatro. A eso le llaman síncopa. Y esa es la dificultad en la música, porque pues cualquiera puede hacer a tiempo, esto es lo más fácil. Lo más elemental de la música es esto. Un, dos, tres, cuatro. Esto le llaman a tiempo, a tierra, pulso, etc. Abajo. Pero cuando ya usted hace Tiene que le estoy llevando la contraria al pulso o al tiempo. Un, dos, tres, cuatro. Entonces ahí es donde está un poco la dificultad Acentuar los tiempos débiles en la música Esto es muy característico de la música africana, del jazz, etc Entonces, escojan repertorio Hay muchísimos boleros, muchísimos Sintí, por ejemplo, el que les dije Que creo que se los compartí en una partichela Ahí está el material de estudio Entonces, nada, pues Lo que ya tienen es que tocar Y utilizar estas herramientas Voy a repetirla Entonces usted puede tocar Fíjense que aquí utilizo arpegio Acordes Sin abusar, ¿no? Por ejemplo Presillos Esa rítmica ya cada uno de nosotros la determina Es criterio de cada uno utilizar estos recursos Yo no les estoy diciendo Que toquen todo el tiempo así Pues por ahora Quienes van de cero Mantengan esto Mientras cantan y tocan Porque esto ha sido un proceso De pronto para algunos No es fácil cantar y tocar al tiempo Porque eso implica una coordinación Una motricidad Pero bueno Pues todo es cuestión de práctica Y estoy seguro Que ustedes pueden Entonces Nada, pues Hay muchísimos boleros Escojan boleros De No sé El trío de los panchos Mucho Ahora De pronto tal vez se olvidaba algo Los bajos Las líneas de bajo Hablemos nuevamente De las líneas de bajo Entonces si usted por ejemplo Está en re Si está en mi ¿Cierto? Puede ser la octava La fundamental ¿Cierto? La quinta Y la octava O La tercera mayor ¿Cierto? Que es sol sostenido ¿No? Si estamos en fa 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 ¿Cierto? Digamos por ejemplo En fa Si Los bajos Uno los utiliza La fundamental Y la quinta ¿No? Y la octava Eso es válido también ¿No? Sol, por ejemplo, Sol mayor Sol Re, Si, Sol ¿Cierto? Cada uno juega En eso no van a encontrar problemas O sea, la línea de bajo Usted puede utilizar la fundamental La quinta, que es como lo más Común, lo más utilizado Lo que más se utiliza, quiero decir Y también puede utilizar La tercera del acorde Si es mayor, pues ya sabe que La tercera es mayor En modo menor, por ejemplo, en La menor ¿Cierto? Uno utiliza la fundamental Y la quinta del acorde, ¿cierto? Pero, pues también puede ser Bueno, acá, mire que este es un Mi Esta es una octava De Mi Mi, Mi, Mi O La tercera del acorde En este caso es una tercera menor Yo les recomiendo que Practiquen los acordes Mayores y menores En estado fundamental En inversión Ya eso lo vimos Pero repáselos ¿Sí? Para que usted sepa ¿Cómo se toca un acorde mayor y menor En estado fundamental? Si ya usted tiene eso Simplemente, pues juega con las líneas de bajo Que usted, pues, va a recrear Entonces, en este caso La menor La menor El acorde es La, Do, Mi ¿Cierto? La, Do, Mi ¿Cierto? Entonces Generalmente No siempre Pero Pero Casi siempre, digamos Los acordes Quienes tocan los acordes El guitarrista Toca la fundamental primero Si yo estoy en La menor Entonces, miren acá Yo estoy en La menor ¿Cierto? Pues, entonces Yo generalmente empiezo por la quinta cuerda Porque la quinta cuerda Pulsada al aire es La Entonces Casi uno nunca empieza por el Mi ¿No? Por el bajo secundario Si a mí me dicen Toca la menor Y yo toco La con bajo en Mi Pues No es que esté malo Sino que Generalmente, pues La raíz es la que da como Afianza el acorde ¿No? ¿No? Entonces Uno juega Entonces La invitación es Que jueguen Jueguen Cuando les digo jueguen Es que varíen Por ejemplo esto Ahora si usted se quiere quedar ahí Si no quiere cambiar Perdón Eso también Es válido Depende del contexto ¿No? Uno puede repetir Nota Debajo Pues la línea de bajo La raíz Pero no es como Muy aconsejable eso ¿No? Por ejemplo Si estamos en Mi menor Mirenlo acá O Juega con el Sol En este caso Es un Sol natural Recuerdan que ahorita Vimos Mi mayor Y era con Sol sostenido ¿Cierto? Por ejemplo Debajo Debajo